Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de Gigi Mua y hoy vamos a hacer un proyecto con Graphic Love. Aquí en la parte de abajo podéis ver todos los estapados de la colección y en la parte superior podéis ver, os lo ajusto un poquito mejor para que lo veáis, podéis ver una hoja de die cut, otras con labels y etiquetas y otras con tarjetas para recortar. Así que vamos allá. La primera parte del proyecto es un bolsito, es muy sencillo de hacer, únicamente tiene tres piezas, esta que sería el cuerpo, esta la solapa y estos lazitos que veis aquí arriba. Yo lo voy a usar para un bolsito, para mi peque para jugar, pero podéis usarlo para snail o para muchas más cosas. Esto lo he hecho con la cameo, todo, pero por ejemplo los lazos los podéis hacer con la envelope punch board. Y esta pieza, como os digo, todo está hecho con la cameo, pero mirad que sencilla es para hacer la mano, simplemente un rectángulo con un pico en el extremo. Y esta pieza que quizás es un poco más complicada, pero ahora mismo os voy a enseñar el truquito para hacerla bien. Simplemente es un rectángulo central, que podéis hacerlo de cualquier medida, siempre y cuando se coordine con el otro. Luego os lo explico para que lo veáis bien. Esto de aquí, si queréis lo dejáis y si no lo cortáis, porque es el lateral del bolso. Y esa parte de abajo son los laterales, que simplemente es para plegar, así que lo ponéis como os guste más el tamaño. Si veis, la parte de arriba y la de abajo están coordinadas. Yo he usado los dos papeles de cactus. Aquí tenéis que podéis hacerlo con el cúter, un pequeño hueco para meter la solapa. Y lo que tenéis que tener en cuenta con las medidas del bolso, y eso es muy importante, que sin tener en cuenta estas esquinitas, que como ya os he dicho y ahora veréis en el vídeo, se van a doblar, lo que va de extremo a extremo sea del mismo tamaño que esta parte de aquí. ¿Veis? Es exactamente igual. Y como digo, los laterales, ya veréis, parece una forma más complicada, pero en realidad es un rectángulo a las que le habéis puesto unas pestañitas. Únicamente eso, a lo largo del vídeo lo veréis mejor. Bueno, pues aquí tenéis el papel, la parte de abajo no se va a ver mucho porque está en el interior, esto se va a doblar en la solapa de nuestro bolsito. Y como quiero darle un aspecto infantil, voy a usar los rotuladores tombo, que no me salen. Los voy a usar, ahora lo vais a ver para que lo veáis, en tonos pastel. Y lo voy a colorear, voy a enseñaros cómo voy a hacer uno de los cactus y luego ya lo pasamos rapidito, sin fijarme mucho, hombre, sin hacer un rayón de extremo a extremo del papel, pero lo voy a colorear sin fijarme mucho en las líneas porque le quiero dar un aspecto como acuarelao, como aniñado, algo informal, algo divertido. Solo voy a colorear la parte central del cactus, no la parte de arriba ni la maceta, porque tampoco quiero que esto sea una fiesta del colorinchi, ¿vale? Bueno, pues mira, quedará más o menos así, como veis no se traspasan el papel y aquí ya lo tenéis entero. Bueno, ha quedado el efecto que yo quería conseguir, aniñado, alegre, infantil, y como veis no me he fijado mucho en las líneas, en algunos he recargado más los laterales como en el verde para que dé ese aspecto de acuarelado. Y como veis no se ve absolutamente nada en la parte inferior, en la parte interior del papel, así que no hay problema ninguno, ¿vale? Bueno, pues nuestra primera parte ya estaría lista, vamos a la parte inferior, como os dije, esta parte de los piquitos en realidad son pestañas, ¿vale? Con lo cual, el cuerpo central del bolso se compone de un triángulo, uy, de un triángulo, perdón, de un rectángulo central que corresponde con el mismo ancho de la solapa que acabamos de colorear y estos dos rectángulos laterales que en la parte de arriba se le queda una curvita para que ayude a que la solapa del bolso sea más redonda, pero que no es necesario. Bueno, ahora nos vamos con los lazos, el lazo tiene una parte superior que sería pues el lazo en sí y la parte de abajo que asemejaría los piquitos del lazo, los extremos. Como os digo, yo lo he hecho con la cameo, pero esto lo he hecho muchísimas veces con la envelope punch board y creo que también se puede hacer con más herramientas de ese estilo, pero ya que cogía la cameo para recortar el bolso, pues no me costaba ningún trabajo hacer el lazo. Como veis estoy usando algo totalmente redondo, en este caso tenía el rotulador a mano y nada, pues simplemente lo uso para que los laterales no me queden planos y pueda redondear el extremo. Y ahora únicamente, esto es muy sencillo, pegamos una parte con otra para que quede bien centradito, pero una vez que ya hagamos esto, vais a ver que a mí me resulta un poco sosote y entonces le pongo un redondel central a modo de sellar el lacito. Me ha gustado que no quedara todo monocolor y he usado un redondel en un tono de rosita un poquito más fuerte. En el vídeo no se aprecia tanto, pero sí que es un tono de rosa distinto. El otro es como un rosita más salmón, no sé si podéis verlo. Y este es un rosita más chique. Creo que ahora cuando se ponga encima sí se nota mejor, ¿no? Tampoco he querido hacer una estridencia muy grande. Bueno, aquí ya tenemos nuestro cuerpo central, así que lo que vamos a hacer es pegar la cinta de doble cara. Ahora, yo utilizo para la cinta de doble cara la primera que uso, la dejo así más larga, ¿veis? Y ahora corto el exceso. De manera que ya para las siguientes tengo el pico hecho en la cinta de doble cara. Y así llega hasta el final. Porque si no pegáis, o yo soy muy maniática, ¿eh? Yo no os digo que no. Pero si no pegáis la cinta de doble cara hasta el final, que luego vais a ver qué me pasa en uno de los extremos que me despisté, luego no va a pegar, es igual de bien. Y se queda siempre la esquina suelta. Y a mí me gusta que los proyectos queden cerrados y remataditos. Entonces, si pegáis hasta el final, que tampoco por un poquito más de cinta de doble cara no pasa nada. No vamos a pagar la etiqueta, la letra de la hipoteca del piso con eso. Bueno, pues esto ya está. Así que lo único que necesitamos es pegarlo. Y lo primero que vamos a hacer es pegar las partes, las pestañas del lateral inferior para que ya por lo menos tengamos un poquito de forma en la caja. Mira, ¿veis lo que os digo? Al levantar la cinta de doble cara se me ha levantado un poquito el piquito y entonces pues pongo un poquito más para que no haya problema. Yo no sé si soy la única a la que le pasa. Contármelo en los comentarios. Soy especialmente torpe para quitar el papel de protección de la cinta de doble cara. Bueno, pues como os digo, hemos pegado ya las pestañas inferiores de manera que ya por lo menos tenemos el cuerpo medianamente montado. Y ahora estas tres que nos quedan las vamos a usar para pegar la solapita de nuestro bolso. ¿Veis? Ya lo quitamos. Lo tenemos aquí preparadito. Disculpadme si se me escucha la voz regular, pero es que tenía una gripe horrorosa y he esperado el último momento para grabar el audio. Pero claro, ya tenía que ponerlo. Bueno, vuelvo a lo mío. Aquí ponemos la solapita. La prefiero poner así en vez de lateralmente, es decir, mirando para mí porque así veo bien. Siempre me gusta reforzarlo con la plegadera. Y ya lo tenemos, como veis, ya el bolso tiene su forma perfecta. Lo que pasa es que ahora vamos a adornarlo un poquito más. Si os diré que tengo ahora mismo, si veis alguna vez la cámara en movimiento, tengo a Minnie saltando alrededor mi ADE. ¡Ese es mi bolsito! ¡Ese es mi bolsito! Entonces, si se mueve algo es ella pegando sal. Bien, he dejado la solapita, la lengüetita, para meter la parte de arriba del bolso tan ajustadita, lo cual está muy bien, que he necesitado ayudarme, como habéis visto, del cúter, de algo finito, para poder meterlo. ¿Ustedes usan algo que corte menos o lo podéis cargar? Yo es que soy a veces un poquito brutita. Bueno, pues la solapita que he dejado, intencionadamente tiene el mismo ancho que la cinta de doble cara, entonces solo he tenido que poner la cintita, y ala, ya esta especie de lengüetita para poder meter la solapa queda totalmente oculta por el lacito que hemos puesto. Y aquí tenéis el bolsito, es una cajita bastante apañadita, pero nos falta como no el asa. Yo he usado unas pulseras de flamenca, que algunas las tenía por casa y otras las compré, y las he usado en los mismos colores, excepto el amarillo, porque me resultaba ya que rechinaba mucho, en los mismos colores que he pintado la solapa de nuestro bolsito. He usado el moradito, el verde agua y dos tonos de rosa en sustitución del amarillo. Como veis, estoy usando una cinta de organza, a la que le he hecho varios nudos para que no salga. Vosotros, si queréis, podéis reforzar el agujerito. Yo sabía que no iba a tener problemas, porque iba a poner una cinta muy suavita. Y como veis, también estoy usando una de estas agujas curvas, que son una maravilla para meter cosas como las bolitas. ¿Veis? Es mucho más sencillo. Y lo único que he hecho es ponerme las bolitas ordenadas en la secuencia de colores que quiero usar, para luego no tener problemas y no liarme. Así que meto unas cuantas para que vosotros veáis cómo va. Simplemente tener cuidado que el lazo no se retuerza mucho. Y como veis, pues ya aquí las tenemos todas metidas a la vez. Y ahora únicamente cortamos el exceso del lazo. Vemos que el asa tiene la medida. O sea, yo no quería que esto quedara muy largo. ¿Vale? Porque es para, como os digo, para una niña peque. Y además cuanto más pese la... Esto al fin y al cabo está hecho con papel. Y cuanto más pese el asa, más puede perjudicarlo. Otra manera de hacerlo sería haber hecho el cuerpo central con una cartulina de gramaje muy, muy, muy alto y luego decorarlo con el papel. Pero yo he preferido hacerlo así porque me gustaba más el aspecto que tenía así. Bueno, pues como digo, ya hemos terminado con la cinta. Hemos cortado parte del exceso. Nos dejamos, que en eso soy yo especialista, meté la pata. Nos dejamos lazo suficiente como para poder hacer los nudos que queremos hacer. Y una vez eso, pues dejamos un piquito que también queda gracioso. Y cortamos ya el excedente total para que se nos quede ajustadito. Y ahora ya metemos nuestra solapita. Y la verdad es que reconozco que estoy pensando en hacerme otro pa' mí. Pa' meter sellitos o algo así. Bueno, la segunda parte es una cajita que voy a usar para regalarle a una amiga para poder meter pintura de uñas dentro. Aquí tenéis las tres partes. Luego os explicaré por qué el lazo tiene más piezas que el anterior. Y esto también lo he hecho con la cameo, pero es muy, muy sencillo. Es un cuerpo rectangular central, que ahora os explicaré algún truquito para no meter la pata. Otro horizontal y unas pestañitas. Mirad, como veis los vamos a plegar. Bien, ese cuerpo central que tenéis tiene que ser del mismo ancho que este que estamos formando ahora. ¿Veis? Este y este son iguales. Para que tenga lo mismo de base que de parte de arriba. Exactamente iguales, ese es el único truco. Y que el lateral de detrás sea igual que el lateral de delante. Bien, luego lo otro que tenemos al lado son simplemente pestañitas para poder pegar al cuerpo central. Y un tramo para dejar un lateral y tener hueco para poder poner nuestras pinturas. ¿Veis? Hemos creado el espacio central. Y es tan sencillo como eso. Simplemente. Y aquí ya podéis meter las cajitas. Ahora lo único que tenemos que hacer es pegarlo y decorarlo. En este caso sí que he optado por el tema de una cartulina de un gramaje altísimo. Porque tener en cuenta que esto va a ser, como os digo, un regalo. Y voy a meter dos pinturas de uña dentro. Entonces, tiene un peso considerable. Yo he usado también un papel de la colección en tonito verde agua. Porque en un principio no sabía si el bolsito iba a quedar muy aniñado e iba a poder usarlo. Entonces, os cuento en realidad lo que hice. Hice el bolsito para mi niña. Y luego he hecho otro para mi amiga porque sabía que le iba a encantar. Y dentro del bolsito le he metido esta cajita para guardar la pintura de uña. Y por eso lo escogí también en verde agua. Para que coordinara con el cuerpo del bolsito anterior. Tengo que deciros que ya le he dado el regalo. Que está encantada que tiene su bolso en la estantería. Y lo tiene guardado con flores secas para que huela bien. Y bueno, pues esto es lo bonito que a la gente le guste. Bueno, pues como estáis viendo en el vídeo. Ya tenemos la cajita prácticamente terminada. Ya está también casi casi decorada. Y lo único que vamos a hacer es pegar las pestañitas para poder tener el depósito, el huequito que necesitamos para nuestra cajita. Es muy sencillito. Como estáis viendo que os dije antes que lo íbamos a ver mejor. Por favor, tenéis yendo de arriba abajo la parte lateral, una parte superior, una parte trasera que tiene que ser igual que la parte que yo he dicho que es lateral. Que sería la que vemos en el frontal. Y luego una parte de abajo que sería igual que la central. Es decir, va una, dos, una, dos. Y tienen que ser iguales. Y luego tenemos, como queráis, yo lo he medido con las propias cajitas de pintura para calcular las, uy, cajitas de pintura, con las pinturas de uñas para calcular el tamaño del depósito. Y ya simplemente pegamos. Lo mismo, habíamos dejado una pestañita para poder meter la cajita. Y mirad que graciosa ha quedado. Vamos a ponerle un poquito más de decoración. Y como en el bolso también tenía un lacito, pues yo he decidido ponerle otro lacito. Como veis, tienen dos piezas, porque al igual que en la otra, la parte del redondelito, escogí hacerla en otro color. Aquí quería ver cómo quedaba el contraste de las dos partes de abajo. Y ahora lo veis. Ese extremo que veis es simplemente para unir el lazo, para dejarlo bien asegurado. Pero no es necesario. Simplemente se puede usar el mismo circulito que yo he usado antes. Esta es que venía en el mismo archivo de Lacami. Bueno, y ahora vamos a proceder, igual que hicimos en el lazo de antes, que repito que puede ser el mismo modelo, y hacerlo con la envelope punch board. Vamos a pegarlo. Y como veis, de nuevo se me vuelve a levantar el adhesivo de la cinta de doble cara. Espero no ser la única y que muchas me digáis que os pase también a ustedes. Y como os digo, la cámara se está moviendo porque la peque está saltando alrededor diciendo, ¿cuándo me lo vas a dar? ¿Cuándo me lo vas a dar? La próxima vez me iré a otro cuarto. ¿Qué se le va a hacer? Bien. Aquí, como os digo, mirad. Pruebo a ver qué tal el contraste de uno y de otro. Y en este caso, la verdad que me resulta raro que la parte de abajo sea de otro color. Y opto por la misma, ¿no? Entonces, como veis, esto me sirve para unir la parte de abajo con la de arriba, ¿vale? Igualmente lo vamos a pegar para no tener problemas, pero vamos a usar esa pequeña pestañita para que no tengamos problemas y se quede muy bien pegado. En este caso, yo le iba a dar a mi amiga el regalo en mano, pero no os olvidéis que la mayoría de las veces, si es un snail o un regalo de cumpleaños para una persona que viva lejos, pues lo vamos a mandar por correo o por mensajería. Y ninguno se especializa en tratar con cariño los paquetes que mandamos. Así que cuanto más asegurado lo llevéis, más éxito tenéis de que vuestro regalo llegue intacto y como vosotras lo habéis ideado. Bueno, pues la pestañita queda un poquito más larga, así que... Uy, ahí se cuela mi cabeza por ahí. Así que vamos a terminar de ajustar el tamaño y ya simplemente lo pegamos y listo, ¿vale? Yo veo un lazo un poco soso, así que decido ponerle de nuevo otro circulito en un tono diferente para que por ahí se haga el contraste, ¿vale? Bueno, pues esto está. Y ya pues sabéis perfectamente que lo único que nos queda por hacer es pegar el lazo en la cajita y queda muchísimo más... como más forma, como más cajita, más mona para el cumpleaños. Y la ponemos bien asegurada, le ponemos la cinta de doble cara y como ya está bien bonita, simplemente tenemos que pegarla en nuestra cajita. Esto, como veis, es algo que no tiene complicación ninguna, que podéis hacerlo tranquilamente. Si tenéis cualquier duda con las medidas o con cualquier otra cosa que no os haya quedado claro, me lo decís, os lo respondo bien por aquí, por YouTube, bien por Instagram. Y de verdad os lo digo, es sencillísimo. Si yo no hubiera tenido que grabarlo o no hubiera estado pendiente de que se viera bien todo el proceso, esto se hace en 15-20 minutos los dos proyectos juntos. Y la verdad, es muy resultón a la hora de regalarlo bien a nuestra peque para que juegue y guarde sus cositas como la mía que está encantada metiendo de todo, pegatina, cada día le mete una cosa distinta. O bien para un regalo para una amiga. Bueno, pues esto ya está. Os enseño que aguanta el peso estupendamente y que cabe, ¡hala! Pues ya tiene mi amiga las dos cositas preparadas. Y ahora pues veis que está de pie, que no se estropea ni nada. Y ahora si queréis os enseño pues cómo ha quedado todo junto una vez que ya está listo. Bueno, pues aquí tenéis el bolsito y la cajita pintauñas. Muchas gracias por estar aquí y cualquier duda me la dejáis en comentarios. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias y adiós. Un besito a todas. Chau.